Michelle, te voy a peinar, ahora, ándale, míralo, ándale, ya suelta eso, te voy a peinar, deja tomarte una maldita foto, ándale, Michelle, ya son la una, mira mamá, ya son la una veinticinco y el Michelle no se quiere peinar, ándale, ya son la una veinticinco y el Michelle no se quiere peinar, ándale, ya son la una veinticinco y el Michelle no se quiere peinar, ya son la una veinticinco y el Michelle no se quiere peinar, ándale, ya son la una veinticinco y el Michelle no se quiere peinar, a ver a qué horas Michelle, ya son una veinticinco, yo no estoy todo esto, lo estoy documentando para cuando llegue mamá, a qué horas se fueron, yo vine desde la una y cinco para ponerte, Michelle, aquí está el reloj, mira, no me dejes mentir, ahí está, mira mamá, son la una veinticinco, una veinticinco, mamá, ya está, mira, ya lo viste, y mira Michelle, estás sonido detrás del muro, ándale, te voy a peinar, ya, hijo, Michelle, mira mamá, es la una veinticinco y este no se quiere largar, ándale, te voy a ir a dejar, a ver a qué hora Michelle, a qué hora, Michelle, a qué hora, mira, mira hija, este no se quiere arreglar, ya le dije que lo peino y no quiere que lo feine, a qué hora, ya está, 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 ya